Música Florida restó, pastas y mariscos, vení y probá las especialidades de la casa Risotto negro con langostinos, ravioles de salmón, mollejas grilladas, paella, trucha Todos los jueves, 20% de descuento en pastas a elección Roca 3594, esquina Mitre, Florida Música Sale el tricolor a la cancha, aparece el funebrero en cabeza La fila Gonzalo Rocanier, capitán del equipo Hoy dirigido por Fernando Gamboa, el saludo formal, pistazo inicial Partido en marcha y ya el equipo mendocino fue a la carga Barracas con todo el ataque Y aquí viene el primer ataque del funebrero por las bandas Utilizando mucho los carriles con las velocidades de Menéndez Y el gran cabezazo del peste y Rodrigo Aliendro Gol del funebrero Gran momento del joven canterano del tricolor Que es el goleador del equipo Noveno gol en este torneo de la B Nacional De cabeza, dejando sin nada que hacer al arquero Matías Alacia Y Chaca que iba por el segundo El centro de Meribilo y el cabezazo Que la pelota que se va lejos del arco Defendido por Alacia Hacia la venta, Chucarro Que no pudo convertir, estaba apenas adelantado Gamboa pedía que su equipo salga del fondo Y que avance Y el equipo mendocino Que también tenía sus chances Pero Chaca iba por más La pelota que pega en el paro de Meribilo Y aquí Chaca que merecía Ampliamente la ventaja Y en la réplica Que tampoco podía concretar El equipo de la visita Y Taborda al medio Seguro, firme ante el remate Del equipo visitante El ex Aldocibi retenía Y otro córner El centro de Manso Y la volea que pegaba de Rocanieri Que se iba cerquita Se lamentaba El capitán del funebrero Gamboa Los minutos pasaban Se inquietaba Sin embargo no hay tiempo para más Chacarita volvió al triunfo Rompió la mufa de 15 Sin ganar en la primera B Nacional Ganó por Copa Argentina Ganó por el torneo Desde que llegó Gamboa El tricolor Ganó los dos partidos Que jugó Sí, mucha entrega Que es lo que me gusta siempre a mí Y bueno Por suerte Nos pudimos alinear bien Los tres del medio Y bueno Y aliendo también Que viene con su toque goleador Y la verdad que Lo felicito a él Sí, bueno Por eso nosotros jugamos 4-3-1-2 Para que nosotros Tres que estamos acostumbrados a marcar Marquemos Y le demos el ataque A Chucarro Y al Messi Y sumándonos nosotros Pero bueno Fue un buen planteo Y por suerte lo pudimos ganar Sí, se puede decir que sí El partido de la Copa Fue un envión psicológico Y gracias a Dios Por suerte Hoy quedaron los tres puntos acá Sí, sirve, sirve Hoy por hoy Se ven partidos Con muchos goles Pero mantener arco en serio Y más de local Es ir un montón Sí, me sentí bien En el personal En el fondo Con Gonzalo Y el uruguayo Uno se siente cómodo Y confiado Porque le hablan Y eso sirve mucho Por eso digo que no Estoy contento Que estoy feliz Que el camino Es el correcto Yo creo que lo mínimo Que nosotros tenemos que tener Es paridad con el rival De lo físico De lo mental ¿Qué significa esto? Un compromiso absoluto Y una entrega absoluta En todo momento Cada pelota que nos toca Disputar Y durante los 90 minutos Pero después Yo quiero que Yo quiero que Chacarita O mi equipo Este Juegue mucho más Que maneje mucho más El partido de la tendencia De pelota Este Que seamos Que tengamos más predominio Durante el juego Pero bueno Obviamente que eso Lo vamos a lograr Yo estoy convencido Pero nos va a llevar un tiempo Las posiciones En la primera vez nacional Tienen como único puntero Solito y solo A Patronato de Paraná Con 53 Santa Marina Y Atlético Tucumán Con 48 En el fondo de la tabla Chacarita con 27 En la tabla De los promedios En la que ninguno Quiere ver Están en zona De descenso directo Alvois Central Córdoba De Santiago del Estero Guaraní Antonio Franco De Posadas Y Chacarita en el fondo Con 1.038 Y Chacarita en el fondo Y Chacarita en el fondo